Ahí va, Juan. No tienes que avisar, no hay contra el trabajo, y si lo logras, ¿qué quieres de brotar? No sé qué esperas, no sé qué esperas, si no te paga, no te paga, no te paga, no te paga. No tienes que avisar, no te paga, 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 no te paga. Y cuando estés sentado ya no pides hacia atrás Ya no queda tiempo, ya no pierdo el tiempo, ahora se lo voy No sé qué esperar, no sé qué esperar No sé qué esperar, no sé qué esperar No sé qué esperar, no sé qué esperar Es una canción de libertad La luna más que quieres realizar Es una canción de libertad Ya nunca más te dé que pensar No sé qué esperar, no sé qué esperar No sé qué esperar, no sé qué esperar No sé qué esperar, no sé qué esperar Oh, oh, oh Oh, oh